...por nada particular en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, la concentración en inmediaciones del obelijo, esta nueva marcha piquetera en la Ciudad de Buenos Aires. Ya mismo vamos a uno de los puntos de concentración, el Ministerio de Desarrollo Social. Diferentes organizaciones sociales se han concentrado aquí en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social con la consigna que llevan adelante como en las últimas protestas, más planes sociales, trabajo digno y aumento del salario básico. Pero para saber cómo continúa esta protesta, vamos a hablar con Eduardo Belibón. Y Eduardo, te molesto un segundo, contanos cuál es el motivo de esta protesta, estimo yo que es la que viene llevando adelante las diferentes jornadas de lucha. Y además, ¿cuánto tiempo prevé quedarse aquí en la puerta del Ministerio de Desarrollo? Sí, mirá, el motivo es también la intransigencia del gobierno, del ministro, que nos dijo que nos iba a recibir ayer. Hace 10 días que nos dijo que nos iba a recibir el miércoles 15. Luego, intempestivamente, levantaron la reunión, no sabemos por qué, no nos recibió tampoco el martes o el miércoles, entendemos que un ministro tiene una agenda, pero si te colocan la agenda en una reunión es porque la vio que tenía la posibilidad de hacerla. No la hizo y ahora nos dicen que no nos va a recibir porque no nos movilizamos. Parece medio el juego de un gato y el ratón que se esconden cuando tendremos que tener una reunión para discutir un reclamo muy elemental que es el reclamo de la asistencia a los comedores, de la apertura de los programas y el aumento del monto de los programas que está muy bajo y que ha sido carcomido por la inflación que se come y los ingresos fijos. ¿Y hasta cuándo nos vamos a quedar? Lo vamos a resolver, hemos votado una permanencia y a las 7, 8 de la noche vamos a estar resolviendo. La jornada es por 12 horas y ahí van a tener una asamblea y van a decidir si el plan de lucha continúa con una campe durante el fin de semana también. La jornada es por tiempo indeterminado, a las 8 vamos a hacer una reunión y vamos a resolver si nos quedamos o si nos vamos. Perfecto, están esperando la reunión. En los últimos días también una gran polémica en torno al pueblo obrero, por supuesto, ya lo sabés, en cuanto a ese 2% que se le descuenta a los afiliados, digamos, por los planes sociales. ¿Qué tenés para decirnos? Sí, que no se descuenta, que es un aporte voluntario, porque no hay forma de que lo descuente el pueblo obrero. La persona cobra en un banco con una tarjeta y por lo tanto no hay posibilidad de descuento. Lo que hacemos es organizar todo lo que el Estado no provee a los comedores populares. Te número 5 o 6 cosas. El local donde se hace la comida, que es un local que hay que alquilar. La garrafa, los elementos de higiene, el alcohol, los barbijos. La pandemia fue terrible todo eso y no lo asistió el Estado. El problema de lo que se come efectivamente, porque el Estado da comida seca y de muy baja calidad calórica. Entonces tenés que ponerle verduras, frutas, aceite, que tampoco entrega el Estado. Necesitamos también muchas veces un botiquín para atender emergencias. Es decir, hay un montón de gastos en un comedor que deberían ser puestos por el Estado. Y por lo tanto, los compañeros hacen un aporte voluntario para sostener esa actividad, como lo hace una organización social en el barrio, una sociedad de fomento, que junta los recursos en forma autónoma, en forma autosuficiente, porque el Estado no lo prevé. Entonces tenés que juntar los recursos y muchas veces se necesitan hacer actividades paralelas, fiestas, etcétera, para juntar recursos, como lo hace un club de fútbol, una sociedad de fomento. Inclusive las organizaciones religiosas también realizan estas actividades para sostener los comedores populares.